Con 1.096 votos a favor y 955 en contra, el Sindicato Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas decidió levantar la huelga que mantenía a la máxima Casa de Estudios de los Zacatecanos. Aquí, más información. Estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas comentan que no están de acuerdo en que se haya levantado la huelga, debido a que hasta lo poco que conocen, no se cumplieron las peticiones de los miembros del Espaguaz, lo cual consideran solo hubo pérdida de clases al no solucionar la mayor parte de la problemática que se vive en la máxima Casa de Estudios de los Zacatecanos. Creo que nos hizo falta más información a los estudiantes sobre en qué términos quedaron, porque yo a la fecha no sé exactamente qué lograron conseguir, y a mí me hubiera gustado que siguiera a pesar de que se pierden clases, porque creo que el problema que tiene la huelga es muy muy fuerte, entonces realmente ameritaba, creo yo, no sé, seguir, o sea, como no conozco muy bien la situación de la UAS, no podría dar una opinión exacta ni de los maestros, ni tampoco en qué términos quedaron, pero por lo que poco que yo sé, no se consiguió mucho, y pues sí fue la pérdida de clases de prácticamente un mes. Sí, creo que eso es lo malo, ¿verdad? Porque pues fue tiempo perdido para nada, ¿verdad? Entonces, ahí sí, pues, mira, no estaba de acuerdo que se levantara la huelga, pero sí estaba de acuerdo que hubiera una lucha por los derechos de los profesores, por esos problemas que tenían. Pues yo en lo personal pienso que no, y de todos modos, pues, tanto tiempo que nos hicieron perder para que, según varios de los alumnos, pensamos que no se consiguió nada. Luego de que la noche de este miércoles se decidió levantar la huelga, pocos estudiantes asistieron a clases este jueves, debido a que gran parte son de diferentes municipios. Para México Explorer, Cristian Acuña.